En pocas horas comenzamos a recibir informes sobre perdidos emergiendo en masa, y están cazando y matando a los que quedan. Hola muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traemos en banda un gameplay comentado de The Evil Within 2, la nueva entrega de esta saga de acción y terror de Bethesda, que se pondrá a la venta el viernes 13 de octubre en PS4, Xbox One y PC. Lily, estás condenado. Se trata de la secuela directa del juego que se lanzó en 2014, dirigido por Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, y vuelve a ser una aventura de acción y terror muy intensa y espectacular como veréis a lo largo del siguiente vídeo. Esta secuela no ha sido dirigida por Shinji Mikami, solo ejerce tareas de producción, pero por lo que hemos podido comprobar hasta el momento, hemos jugado tres capítulos enteros de la aventura, no es algo que se vaya a notar, el juego mantiene la jugabilidad del primero, es muy similar en cuanto a mecánicas, una mezcla de acción y survival horror en el que tienes que contar cada bala, y en el que hay situaciones de persecuciones, de sigilo, de tiroteos, en una buena mezcla, y luego también en la ambientación, que se mantiene muy similar, más terrorífica si cabe, y donde los desarrolladores japoneses demuestran toda su creatividad a la hora de imaginar criaturas, escenarios, y como veréis a lo largo del siguiente vídeo, es una aventura de terror que no va a dar un segundo de respiro a la hora de intentar asustarnos y meternos el miedo en el cuerpo. A lo largo de la aventura encontramos diferentes propuestas jugables que se van mezclando con bastante naturalidad, aquí por ejemplo tenemos una persecución en la que tenemos que echar a correr, con un desarrollo muy lineal, en el que hay scripts y demás, no nos podemos salir demasiado del camino, pero luego tendremos otro tipo de propuestas más abiertas, donde habrá exploración, incluso una especie de pequeño mundo abierto, con un pueblo, que veréis, y bueno, tenemos este tipo de cambios a lo largo del desarrollo, en el que a veces el juego se vuelve muy intenso y muy lineal, no deja un segundo de respiro, está guiado por la narrativa, por el hecho de impresionarnos con sus imágenes, con las cosas que van ocurriendo, pero luego hay otros momentos un tanto más calmados, con puzzles, con un poco de sigilo, de exploración, y todo este tipo de experiencias, por lo que he podido comprobar, tiene una buena mezcla, un buen ritmo, tan pronto estamos ahí con la lengua afuera, asustado porque estamos huyendo de una criatura, como hay momentos más pausados, como veis aquí por ejemplo, los que hay exploración, la narrativa cobra mayor importancia, y bueno, no sé cómo será el resto del juego, evidentemente, solo he podido jugar tres capítulos, pero hasta el momento lo que he probado me ha gustado mucho, cómo controla el ritmo, creo que en este sentido lo va a hacer un poco mejor que en la primera entrega, y también en el hecho de dejarnos un poco más de libertad a la hora de explorar, que no sea un juego tan lineal y encorsetado, si recordáis en el primero, había situaciones que tenían cierta libertad, cierta exploración, pero eran como momentos muy aislados a lo largo de la aventura, eran dos, tres, cuatro como mucho, en los que había que recoger algunas llaves, había algunos puzzles, algunos objetos coleccionables, pero luego había muchas más situaciones en las que el juego era muy lineal y encorsetado, aquí esto, como digo, lo va a mezclar un poquito mejor, y ya veréis que hay como un mini sandbox, un mini mundo abierto, que podemos explorar, y en este escenario podemos encontrar diferentes tipos de misiones, eventos opcionales, y es donde cobra más sentido esto del survival horror, y el hecho de que sea también un juego de supervivencia a la hora de gestionar el inventario, de mejorar el personaje, de también potenciar las armas y personalizarlas, y es una aventura que creo que va a gustar muchísimo a los que ya disfrutaron del primero, yo me apunto en ese bando, a mí me gustó mucho el primer The Evil Within, y creo que este tiene argumentos para gustar igual a los que disfrutan del primero, pero incluso creo que es un juego un poquito más ambicioso, completo, y creo que eso, que vamos a disfrutarlo muchísimo los amantes de este tipo de aventuras de acción y terror. Sobre la historia no quiero comentar demasiado, ya que puede que haya alguno de vosotros que no hayáis jugado al primero, y si explico en qué consiste, pues puede ser un poco spoiler. Digamos que Sebastián Castellanos, el protagonista del primero, pues se entera de que su hija está viva, y bueno, emprende una misión para intentar rescatarla, y hasta ahí puedo leer. Y esto que estáis viendo es esa ciudad de Union, que os he comentado, que es un pequeño pueblo rural norteamericano, en el que podemos explorar con bastante libertad. Conseguimos una radio que nos indica hacia dónde hay señales, y podemos realizar estas misiones, o acudir a la llamada de estos avisos, en el orden que queramos. Esto es una gran diferencia respecto al primero, que era un juego totalmente lineal, y aquí en cambio tenemos como misiones y tareas secundarias, y nos dan cierta libertad a la hora de afrontar los objetivos en el orden que más nos apetezca. Esto que estáis viendo es la versión de PC, que se ve bastante bien, la verdad. Es un juego que no ha sufrido una enorme evolución gráfica respecto al primero. Se nota que utiliza una evolución del mismo motor gráfico, y se ve bastante parecido a simple vista, pero luego en las cinemáticas, y en determinadas circunstancias, sobre todo estas secuencias con el motor del juego, en tiempo real, se nota que los rostros de los personajes son mucho más detallados, que los escenarios también tienen que estar un poquito más cuidados, con más nivel de detalle, también la iluminación, y además se han eliminado esas molestas bandas negras que tenía la versión de consola, luego en PC lo parchearon y se podían quitar, que era algo que ya tuvimos en Resident Evil 4, es curioso que sin Gimicami me volví a repetir aquello, y que bueno, no gustó a todos por igual. Y en esta segunda parte, se prescinde de las bandas negras, aunque como me enseñaron, si vas a las opciones, las puedes activar si te gustaba jugar de aquella manera. Pero en cualquier caso, es un juego que no es un portento técnicamente, pero que sí lo es en lo artístico, en la dirección de arte, en la ambientación, en estas criaturas que estáis viendo, es una auténtica pasada como aventura de terror, todo lo que nos propone la enorme variedad de situaciones y de ambientes, y también de criaturas. Todo esto que estáis viendo es ese pueblo que os comentaba, que podéis explorar con libertad, hay diferentes objetivos, por ejemplo, en esta azotea, si te subes, te puedes cargar a los enemigos como es habitual con sigilo, y aquí, por ejemplo, puedes conseguir un arma que puedes reparar, consigues un objeto que te indica la posición de un posible botín, y es importante ir explorando los escenarios, porque nunca sabemos qué recurso nos vamos a encontrar, vamos muy escasos de munición casi siempre, también de botiquines para curarnos la salud, y todo lo que podamos recoger, bienvenido sea, y es bastante importante explorar los escenarios. También es cierto que muchas veces explorando, nos metemos en la boca del lobo, y nos complicamos la vida, a lo mejor por intentar querer obtener recursos, nos metemos en una situación muy complicada, que al final salimos de ella con menos recursos de los que obtuvimos, pero en cualquier caso, siempre es interesante explorar todo lo que nos propone este juego. Aquí estáis viendo también cómo se puede jugar con el entorno, a veces ese enemigo ya va como un bote de fuego, y al dispararle pues hemos creado ahí un charco, ahora también aquí conseguimos la ballesta, que tiene por ejemplo virotes eléctricos, con los que podemos disparar al agua, y bueno, es una jugabilidad en la que te invita un poco a ser creativo, a utilizar el entorno, a utilizar el sigilo, y no tanto a ser un as con el gatillo, porque además me veréis en el vídeo a veces fallar algunos tiros un tanto fáciles, y es porque el apuntado de este juego no es precisamente muy preciso o sencillo, que esto es algo que alguien podría ver como un fallo, en la jugabilidad, pero a mí personalmente me gusta, creo que incrementa esa sensación de tensión y de terror, el hecho de que no sea fácil apuntar, y que no sea como jugar a un Call of Duty, en el que irías pegando tiros en la cabeza, aquí estoy viendo la mesa de creación de objetos, podemos crear distintos tipos de munición, si nos hemos quedado sin ello, a raíz de recoger recursos, y también podemos mejorar las armas, podemos su potencia, la velocidad a la hora de recargar, la capacidad de los cargadores, o el alcance, la verdad es que las armas son muy personalizables, y es algo muy importante, de esta manera vamos enfocando un poco nuestro estilo de juego, también a través de este árbol de habilidades, que vais a ver a continuación, que está dividido en cinco ramas, tenemos la de salud, la de combate, atletismo, la de sigilo, y la de recuperación, entonces un poco también, con este gel verde, que vamos obteniendo al derrotar enemigos, podemos ir mejorando las habilidades, pero vamos a ir enfocando el personaje de una manera o de otra, podemos tirar más hacia el sigilo, o hacia que se canse menos al correr, y echar a huir cuando nos llegan unos enemigos, o en cambio enfocarlo más a ser un personaje tipo tanque, mejorar toda la que es la faceta de combate, y también lo que es la salud y la recuperación de vida. Se puede decir que tanto por su estructura, que nos da más libertad, como he dicho antes, a la hora de afrontar los objetivos, o de explorar los escenarios, también en cuanto a la progresión del personaje, el juego nos da más libertad para jugar como queramos, a la hora de personalizar las armas, o lo que son las habilidades de nuestro protagonista, Sebastián Castellano. Este detective atormentado, que otra vez se vuelve a meter en una auténtica pesadilla, como estáis viendo, en la que se encontrará con ciertos enemigos recurrentes, que nos hará la vida imposible a lo largo del juego. Aquí estáis viendo uno de ellos, pero bueno, hay otros tantos que nos van a hacer la vida imposible, y nos la van a hacer pasar canutas. Los jefes, era una de las mejores cosas que tenía al primero, tenía enfrentamientos con jefes finales muy desafiantes y tensos, y esto vuelve a estar aquí presente, es algo que no puede faltar en el género, y que creo que ya hacía muy bien el primer de Deep All Within, y que aquí se vuelve a repetir. Sobre la dificultad, tengo que decir que me ha sorprendido bastante, que es un juego muy desafiante, no recordaba el primero que fuera tan difícil, pero sí que recuerdo que en algunas fases finales, la verdad es que era muy desafiante, y me gusta mucho la dificultad por defecto, que tiene Deep All Within, creo que este tipo de juegos, estas aventuras de terror, tienen que ser complicadas, y bueno, aquí por ejemplo estáis viendo, que también habrá puzzles, un poco en la línea de lo que estamos habituados en sagas como Resident Evil, que bueno, hay que reconocer que este es el principio del juego más o menos, y que este puzzle en concreto no era muy difícil, yo espero que tenga puzzles más complicados, si recordáis en el primero, bueno, había algún que otro puzzle, sobre todo los opcionales, que no estaban mal, luego los DLCs, sí que se metieron bastante más puzzles, algunos muy interesantes, y yo espero que este juego, al contar con el director de los DLCs del primero, haya heredado esa pasión por meter puzzles, que sean interesantes, a mí era algo que me encantaba, y creo que a todos los amantes del género, tanto en Resident Evil como en Silent Hill, el hecho de que hubiera buenos puzzles, y yo espero que en The Evil Within 2 estén, aunque sea de manera opcional, pero eso, que nos encontremos buenos rompecabezas. Y sobre las dificultades, como comentaba, yo hablo de lo que es el nivel de dificultad por defecto, se puede también jugar en un nivel más fácil, que creo que se llamaba casual, y también en uno más difícil todavía, si sois unos expertos en el género, y queréis pasarlo mal, pues también se puede, pero vamos, como os digo, según la dificultad por defecto, por así decirla, el nivel normal, en teoría, es mucho más complicado, que en otros juegos similares, así que os invito a que juguéis así, y que no lo pongáis en fácil, y los echéis para atrás, porque creo que en este tipo de juegos, lo primero que cuenta, la gran experiencia, es la primera partida, el hecho de ir descubriendo la historia, ir sorprendiéndote, con todo lo que te va planteando, así que aunque sea un poquillo complicado, os invito a que disfrutéis de la experiencia, porque es así como, como se disfruta el hecho de, de tener pocas balas, de tener que ir gestionando muy bien el inventario, de que cada, cada cartucho de escopeta cuente, cada botiquín que utilizas, y es parte de, de la experiencia de un juego de terror, no solo la ambientación, el hecho de pasar miedo, con lo que te están mostrando en imágenes, sino también por las propias mecánicas de juego, el hecho de sentirte indefenso, cuando ves que te quedan muy pocas balas, o botiquines, te toca echar a correr, te toca buscar, recursos por los escenarios, creo que es una parte muy importante, de esto, de este género, del survival horror, el hecho de, de la gestión de los recursos, al principio del video se explicaba, que la aventura va planteando, diferentes tipos de propuestas jugables, como hemos visto, una persecución muy intensa al principio, luego hemos visto el pueblo, que te da más libertad para explorar, y toda esta parte que estés viendo, es por así decirla, la tercera circunstancia, que te ofrece el juego, que es el hecho de, una mezcla entre ambos extremos, es una experiencia más lineal, y encorsetada, que en el mundo abierto, pero también hay puzzles, hay cierta exploración, hay un desarrollo narrativo, mayor, y bueno, está muy bien, como estas tres partes diferentes, en cuanto a ritmo, que te va ofreciendo la aventura, aquí estáis viendo también, un pequeño fragmento, de una cinemática, que como podéis ver, el rostro de nuestro protagonista, está muchísimo más detallado, que en el primer juego, y la verdad, es que estas cinemáticas, generadas con el motor gráfico del juego, lucen bastante bien, esto es la versión de PC, yo espero que en consola, se vea bastante parecido, la gran diferencia seguro, que será, que en PC, estamos jugando a 60 frames, sin problema, y en consola, pues imagino que apostará, por los 30 fotogramas por segundo, y bueno, esto es más o menos, todo lo que os tengo que contar, de The Evil Within 2, es un juego muy continuista, como habéis visto, en tanto en la ambientación, plantamiento jugable, narrativo, no os va a sorprender, en ese aspecto, y bueno, es un valor seguro, porque si disfrutaste el primero, y te gustó, pues estoy segurísimo, que este lo vas a disfrutar, a mí me ha gustado mucho, los tres capítulos que he jugado, y si no os gustó el primero, y le veíais ciertos fallos, en la jugabilidad, os parecía un juego, un tanto anticuado, en su propuesta, pues creo que este tampoco, os va a gustar, como habéis visto, es una aventura, de acción y terror, a la japonesa, que a mí sinceramente, me gustan muchísimo, este tipo de juegos, han salido muchos juegos de terror, en los últimos años, sobre todo en la escena independiente, todas estas aventuras, en primera persona, tipo aulas y demás, pero creo que este tipo de juego, la visión del género, de los japoneses, repito, de obras maestras del género, como Resident Evil, o los Silent Hill, creo que es un toque diferente, y un aporte distinto al género, que está muy bien, y que tenemos ahí, una pequeña legión de fans, a los que nos gusta mucho, este tipo de aventuras, se lanzará el 13 de octubre, viernes 13, en PS4, Keyboard One y PC, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios, como siempre, yo os respondo encantado, y nos vemos en el siguiente, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!